Hola a todos, tengo que informaros de una cosa, es lunes, sí, los lunes, los lunes, a quién le gusta el lunes, no sé, a mí me parece un día para reflexionar, contar algo muy importante, todos los resultados, los resultados, los tenemos todos. Esta noche a las 9 hay partido, juega el FC Cartagena, quiere conseguir otra victoria para seguir afianzándose en la clasificación, ha llegado por todas, lo importante son los 3 puntos, ya no nos vale sobre el empate, el Cartagena este año es un poco más ambicioso y quiere sumar de 3 en 3, de aquí que a las 9 lo vemos. Una de las Murcia que ha empatado, los de Salmerón, no consiguieron desatacar un resultado que se le puso de cara en los primeros minutos, el equipo de Salmerón debe trabajar más y conseguir ese acierto. Y como siempre decimos en esta categoría, lo importante es sumar en casa, porque luego las visitas son campos muy complejos, en esta categoría al final hay muchos jugadores que tienen mucha experiencia en los clubes a nivel nacional, así que hay que sumar de 3 en 3 y hay que seguir trabajando Salmerón. Segunda Red, madre mía, lo que está pasando en segunda red, bueno fue el Ávila, líder, líder con 10 puntitos con 12 posibles, es una gran alegría que el equipo de la costa de la región de Murcia pueda estar ahí y dando perra y un recién ascendido. Tened muy en cuenta a este liderazgo que es muy importante, la verdad, el equipo de casa y gana su primer partido, nada menos, nada más y nada menos que ante el Real Murcia. Un Real Murcia que al final llegó a un 14 como es el Piting. Uy, me ha salido ahí una brima, ya no lo buscaba, eh, lo del Piting y el 14 me ha salido solo, pero mira, pues ganó este partido y la verdad es que es una gran alegría para el equipo de San Javier porque la verdad tiene una ilusión por jugar esta categoría y puede ir creciendo porque es un club que se está invirtiendo y que se está trabajando mucho desde la dirección deportiva. Entonces, ve, como, más o menos, consigue sus primeros puntos en la categoría, pues, le da una alegría que cuesta porque al final los inicios son complejos. Pero, eh, mira, eh, todo tiene sus productos, eh, el trabajo, 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 trabajo y trabajo. En Real Murcia no le pertenece estar en una categoría tan baja. Entonces, pues, el apoyo a la afición va a ser clave para que estos partidos de casa, que se hagan un 14, como antes decía, del Piting, pues, que se consiga ese ascenso a primera vez y que se vaya formando una base para que el día de mañana podamos ver al club pimentonero, que ha sido uno de los más elogiados de la historia de esta región, que es la categoría que se merece. Nos metemos en tercera con un club que, la verdad que es un ejemplo, como es el Quintano, que al final, eh, es un club que siente, que siente su equipo muy especial, de alguna manera muy especial, y más cuando los partidos se viven en la Constitución, uno de los estadios de la región que, que te da un toque muy especial por, 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 por. Por, por ese ambiente que hay y, y se, y se demuestra en esto, le lo gana todo, eh, desde la Copa Federación a, a los partidos de Liga, es un equipo muy enchufado, el gran trabajo del entrenador Patilla, eh, Adrián Hernández, que en la tercera edición se le va muy bien, como ya se demostró en Churras, y la verdad que en Churras, con ese calor de la afición, pues, está resultando que lo gana todo, como titulaba aquí Pablo Muñiz, eh, mirad como se vivía, eh, un partido de tercera edición, eh, en el centro de la ciudad, se enfrentaban, eh, Ciudad de Murcia, frente a Raza y Murcia, Raza y Murcia, que, que tanto ha sonado, eh, estos últimos años, por, eh, proyecto tan ambicioso que, que planteaba, eh, el modo español, pues, mira, eh, no todo el dinero, eh, cuando tienes pasión, cuando, eres humilde, cuando, trabajas cada día por, por, por un, un objetivo, pues, al final, tienes un bruto, y ese 1-0, pues, puede ser el reflejo de, 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 de la pasión del fútbol, de, que el fútbol no es solo dinero, porque, en general, el fútbol se siente más en estas categorías, en estos campos, que, que trabajan cada, cada semana, para, para llegar al domingo, y vivir el partido, como si fuera la final de la Champions, y un 1-0, respaldado con una afición, que al final, es una, gran alegría, que, 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 la, en la región de Murcia, pues, tanto en Jekla, como en el Barnet, como en la nueva condomina, que, se, los estadios, se, se tienen de gente, y más después de, de esta etapa pandémica, que, que, ha hecho del fútbol, un poco más triste, eh, sin la afición, pero, bueno, la afición, vuelve, vuelve la alegría, vuelve la pasión al fútbol, al final, es algo vital para el fútbol, y, y para mí, ya os digo que es una gran alegría. Un gran arranque del equipo universitario, el Urán Murcia a la carga, ¿vale? A ver si, este año, no, él no sufre, como en las pasadas temporadas, que, que, ha, había, algún altibajo, que, le ha rotado mucho, en la temporada, nada, pues, dando muy buena imagen, que ha jugado contra el Betis, y ganó, la verdad es, a pesar de ser, eh, un modesto el Betis, pero, no olvidaros, de que es un equipo de, 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 el IVA-CB, y eso, bueno, y hace ser un gran equipo, muy peinado, y me he levantado, pensando en que era lunes, y me está rotando un poquito, pero, al final, ya era menos para el viernes, y para el fin de semana, y, lo bueno, que este lunes, esta noche es fútbol, así que, a ver el cartagena, y a ver si, esos tres puntos, hacen que el lunes, pues, mejore, así que, y,